O sea, no tiene la vergüenza de sentarse en la mesa con esta gente que han sido héroes durante la Filomena, héroes durante la pandemia, porque no nos ha faltado de nada en los supermercados, de nada en los grandes comercios, no ha faltado nada, no nos ha faltado verdura, comida, carne, nada. O sea, y eso es gracias a toda esta gente, toda esta gente que no dejó de trabajar, que no dejó de dejarse la piel. Y ahora están soportando carburante, subida de todo tipo de cotizaciones, de autónomos, de ingreso mínimo vital y de SMI, de todo lo que quieras. Carmen, todas las tonterías de los ataques ecojetas de que es que tú contaminas, tú no contaminas. ¿Y cómo quieres que te llegue el producto a tu casa? Claro. Que con paloma, mensajera, ¿cómo tiene que llegar? Es que ahora vamos a coger y vamos a mejorar el transporte por ferroviario. Mira, cuando yo empecé a hacer economía, es decir, en el Pleistoceno, ya se hablaba de que cómo era posible que en España el 80% de las mercancías viniera por carretera. Que había que empezar a pensar, y te estoy hablando de hace 30 años y seguimos igual y ahora les amenazas con que a ver si voy a empezar a poner el transporte. O sea, encima les amenazan. Es que encima les tienen amenazados con esto ahora del ferrocarril que se lo han sacado de la manga. Luego lo vamos a ver. Claro. Y entonces dice, y ahora encima les quieres poner peajes. Y encima a X por kilómetro. O lo de Portugal, o lo que sea, porque hay dos métodos distintos. O sea, es que de verdad, por favor, y es que ni les recibes. Es que son muy, muy, muy caraduras. Más testimonios de los camioneros explicando lo que les ocurre.